Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un video mas de Madomi Vlogs Hola amiguitos, hoy les traigo un tutorial para aprender a hacer slime Slime Amiguito, recuerda que este tutorial es supervisado por un adulto Recuerda pedir ayuda en casa Para esta receta de slime vamos a necesitar Pegamento transparente Colorante Glitter o brillantina Jabón líquido Un recipiente Y una cucharita para mezclar En el recipiente vamos a echar todo el pegamento transparente Así Sigue cayendo Echamos todo el pegamento transparente hasta que se acabe Ahora vamos a taparlo Le vamos a echar un poquito de colorante de alimentos Una gotita No, no, no 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 Vamos a ponerlo Luego vamos a mezclar Hasta que quede el color Ya que hayamos terminado de mezclar Y tengamos nuestro color Vamos a echarle glitter Nosotros elegimos el color verde Vamos a mezclar para ver Si ya está listo Mezclamos perfectamente Le voy a echar otro poquito Porque no está agarrando mucho Ahora que ya tengamos Nuestro color mezclado con glitter Vamos a ir echando Poca a poco el jabón líquido Para que se vaya haciendo Vamos a echarle otro poquito Vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a echarle Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video No olviden dejar su manita arriba Compartir, comentar Y sobre todo suscribirse a mi canal Nos vemos en otro video ¡Maldón mi blog! ¡Mió!